Y continuamos porque el ex magistrado del Tribunal Electoral, Guillermo Márquez Amado, dijo que sólo los partidos políticos pueden autorizar postulaciones de sus miembros. ¿Pero qué dicen los estatutos de los colectivos políticos? Panamá Chek investigó. Esto es Panamá Chek. El ex magistrado del Tribunal Electoral, Guillermo Márquez, dijo que sólo los partidos políticos pueden autorizar postulaciones de sus miembros. Y quieren correr como independientes los estatutos de su propio partido político. El partido típicamente no le permiten eso si no tienen previamente una autorización del partido. Revisamos los estatutos de los tres partidos políticos con mayor cantidad de adherentes, CDE, Panameñismo y PRD, y en los tres recae sobre la directiva del partido la autorización de las postulaciones a puestos de elección popular. Incluso el PRD en el artículo 172 de sus estatutos prohíbe a los candidatos que no resulten electos en sus primarias volver a participar en el proceso por partido o libre postulación. Según Márquez Amado, no se puede competir en unas primarias y después buscar una libre postulación. Y pierden, ya no pueden correr para un cargo de elección popular como independiente. Confirmamos que el artículo 302 del Código Electoral establece también que los que compiten y pierden en las elecciones de un partido no podrán ser postulados por otro partido ni por la libre postulación en el mismo proceso electoral. Ante lo analizado, lo dicho por Guillermo Márquez, es cierto, recae sobre la directiva de los partidos. La autorización para la libre postulación de sus miembros y el Código Electoral prohíbe a los que pierden en las primarias de sus partidos volver a postularse en el mismo proceso electoral.